...de la presidencia de Joe Biden y a futuro. Respecto a él, están en juego dos cosas. Primero, si él va a ser el candidato en 2024, él da señales de que quiere volver a ser candidato al Partido de Demócratas en función de lo que sucede hoy, probablemente le diga sí o no. Eso por un lado. Y por el otro lado es, ¿con cuánta fuerza va a llegar Donald Trump a una nueva campaña? Porque recién lo hablaban muy acertadamente con Diego. Ron DeSantis, hoy va por su reelección y apuesta a tener un amplísimo margen por su contrincante antidemocrata, que también fue un gobernador de la Florida republicano. Bien, si ese amplio margen es contundente, es probable que Ron DeSantis le quite muchísimo protagonismo a lo que va a ser la semana que viene el lanzamiento de Donald Trump para la precandidatura presidencial. Bien, contale a nuestros televidentes qué está en juego hoy en la Cámara de Diputados. Porque me parece que la balanza del poder puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Te diría que es donde más seguramente van a avanzar los republicanos y probablemente terminen controlando la Cámara de Representantes, por lo cual le va a hacer la vida muy difícil a Joe Biden. Y eso incluso va a tener muchísima repercusión en la relación que Estados Unidos, de Estados Unidos, de Joe Biden, tenga con el resto del mundo, entre ellos nosotros, y en especial, por supuesto, la guerra en Ucrania. Si los republicanos se alzan con la Cámara de Representantes, lo primero que van a hacer, ya lo insinuó Kevin McCarthy, que sería el próximo líder de la Cámara, es investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter, por supuesto, negociados con Ucrania hace ya unos cuantos años. Eso por un lado. Y por el otro es dejar de darle un cheque en blanco al actual gobierno de Zelensky. ¿Por qué? Porque dicen, los norteamericanos le están pasando pésimo por el costo de vida, el alza del costo de vida, entonces tenemos que empezar a restringir nuestra ayuda a Ucrania. Esas son las dos cuestiones centrales. Y le van a hacer la vida muy difícil a Joe Biden, por lo tanto, Joe Biden va a tener que mirar mucho más hacia adentro de Estados Unidos que hacia afuera. O sea, te da la sensación que comenzaría el pato rengo a partir de mañana. Completamente. Completamente. Si los sondeos que menos dañan a los demócratas, que son los que indican que se alzarían los republicanos con la Cámara de Representantes, si esos tienen razón, Joe Biden empieza de muy mala manera su segunda mitad de mandato y probablemente lo que sería su único mandato presidencial. Sí. Vos sabés, Inés, que esta mañana yo en Radio Mitra hablaba con una estratega de campaña republicana, ¿no? Y ella me hacía hincapié todo el tiempo sobre una de las grandes broncas que tiene el pueblo norteamericano, estadounidense, que es la gasolina. Todo el tiempo me hablaba de la gasolina, ¿no? Es que en un país de las dimensiones norteamericanas, en un país en el que prácticamente cada habitante tiene un auto, es decir, el ingreso que dedican al gasto en combustible es una enorme porción del ingreso mensual. Por lo tanto, esos 5 dólares promedio que sale del galón de Estados Unidos, en Estados Unidos cuando hace dos años salía alrededor de 3 dólares, es un incremento fabuloso en el presupuesto mensual de cada norteamericano. Y eso por un lado. Por el otro lado, esos 5 dólares por galón, también repercute en el precio de los alimentos. Los alimentos, hablando con cualquier norteamericano, sea de las ciudades más opulentas de la costa este o del sur profundo, lo que tenían y dicen es, no me alcanza la plata en el supermercado, que es algo, nosotros estamos acostumbrados, pero para ellos es muy inédito. Eso es inédito, claro. Inés, beso enorme.